Hola, mi nombre es Dani Domínguez. Hola, mi nombre es Anaí Torres. Hola, mi nombre es Dayana. Hola a todos, mi nombre es Chantal Ayala. Mi nombre es Alexis Soña. Me preparé para el examen C-bachiller con M-2A Servicios Educativos, con el que obtuve 952 puntos sobre 1000, y pude acceder a la carrera de mis sueños que era derecho en la Universidad Central del Ecuador. Me preparé con Mega Estudios, y gracias a las capacitaciones que recibí, pude obtener un puntaje de 985, el cual me permitió ingresar a la carrera de Medicina en la Universidad Central del Ecuador. Me preparé con Mega Estudios para la prueba C-bachiller. Obtuve 943 puntos, los cuales me sirvieron para ingresar a la Universidad Técnica de Ambato, en la carrera de Medicina Veterinaria y Zotécnica. Obtuve un cupo en la Universidad Central del Ecuador con un puntaje de 979 para la carrera de Medicina. Me capacité en Mega Estudios, quien lo dirige el ingeniero Bolívar Pozo y sus compañeros de trabajo. Me preparé con M2A Servicios Debutativos, o como hoy se la conoce, Mega Estudios. Aquí podrás encontrar contenido de alta calidad, al igual que sus maestros. Mi puntaje en las pruebas C-bachiller es de 980 puntos sobre 1000. Gracias a esto, pude escoger entre una gran variedad de carreras. Yo escogí una ingeniería en la Universidad de Iquien. Prepárate con los mejores. Prepárate con Mega Estudios. ¡Suscríbete al canal!